Mi tierra, mi querida tierra, como te venero Eres grande y noble, despiertas pasiones en el mundo entero Mi tierra entre grises, peñas, blancas, margaritas y finas hierbas Hueles a claveles, a narcos y a rosas, eres marinera Bajo un cielo añil, con aromas de albahaca y de hierba buena Hueles a claveles, a narcos y a rosas, eres marinera Bajo un cielo añil, con aromas de albahaca y de hierba buena Mi tierra, mi querida tierra, como te venero Tierra de pintores, de grandes poetas y compositores Mi tierra entre grises, peñas, blancas, margaritas y finas hierbas Hueles a claveles, a narcos y a rosas, eres marinera Bajo un cielo añil, con aromas de albahaca y de hierba buena Hueles a claveles, a narcos y a rosas, eres marinera Bajo un cielo añil, con aromas de albahaca y de hierba buena Hueles a claveles, a narcos y a rosas, eres marinera Bajo un cielo añil, con aromas de albahaca y de hierba buena Bajo un cielo añil, con aromas de albahaca y de hierba buena